Y esto es Sergio Díaz, tu canción Amor, necesito decirte que te amo con toda la fuerza de mi corazón Amor, soy feliz por amarte y con solo pensarte mi vida se llena de sol Amor, necesito decirlo y también si es preciso gritarlo con toda mi voz Para que sepan todos que soy muy dichoso gracias a tu amor Para que sepan todos que soy muy dichoso gracias a tu amor Amor, te amo tanto mi amor Amor, en mi alma estás vos Amor, por amarte mi amor Amor, que dichoso que soy Amor, necesito sentir esa miel de tus labios y hacerme perder la razón Amor, seré tu risa y brindarte mis caricias y amarte por siempre será mi pasión Amor, por ti vivo distinto y por eso preciso cantarlo con toda mi voz Amor, para que sepan todos que soy muy dichoso gracias a tu amor Amor, para que sepan todos que soy muy dichoso gracias a tu amor Amor, te amo tanto mi amor Amor, en mi alma estás vos Amor, por amarte mi amor Amor, que dichoso que soy Amor, por amarte mi amor Amor, te amo tanto mi amor En mi alma estás vos, por amarte mi amor, que dichoso que soy Gracias por ver el video